Hola Xmanekos, hemos descubierto una reacción muy, muy increíble que ocurre al mezclar dos líquidos que todo el mundo, pues, solemos tener por casa. Uno de ellos es la lejía y el otro es la Coca-Cola. Vamos a ver qué ocurre. Lo primero es preparar un vaso y la Coca-Cola. Llenamos el vaso hasta la mitad. Y preparamos la lejía. A continuación, llenamos la otra mitad del vaso. Y vemos cómo se va aclarando. Si lo removemos con una cucharita, empezará a volverse totalmente transparente. Hasta parece agua. Si lo volvemos a repetir, el resultado sigue siendo impresionante. Es increíble ver cómo de un líquido casi opaco, se vuelve cristalino al echarle lejía. Para ver mejor este efecto, vamos a hacerlo a contraluz. Como veis, prácticamente la luz no puede pasar por la Coca-Cola. Pero en cuanto le echamos lejía... Cambia por completo. La verdad es que es un experimento muy, muy curioso, aunque echaremos a perder nuestro refresco. Y por supuesto que esto no se puede ver, es lejía. En fin, este es el antes y el después. Si te ha impresionado, dale a me gusta y compártelo. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete. Y si ya lo has hecho, pásate por el vídeo 8 trucos con comida para impresionar o el vídeo de cómo hacer una lámpara de lava casera. ¡Hasta la próxima!